Arriba mi gente, soy Tomás Alegría. En esta mañana nos hemos venido a la ciudad morena, a la ciudad heroica de Santa Ana. ¿Dónde exactamente? En el Museo Regional de Occidente, en donde originalmente era el Banco Central de Reserva. Aquí vamos a examinar minuciosamente la historia de la moneda del Salvador. Así que acompáñenme. Así es, estamos ya dentro de las instalaciones del Museo Regional de Occidente, aquí con mi amigo Juan Carlos. Estimado Juan Carlos, cuénteme cuál es la historia del museo, ya que a mí me llama bastante la atención esta grandiosa puerta que solo la he podido ver en películas. Me imagino que aquí tenían encerrado todo el dinero, las bolsadas, las billetadas. ¿Empezando desde el cacao? No, ¿verdad? Pues no, exactamente, ¿verdad? Pero sí, la historia de este museo empieza ya por 1950, ¿verdad? Cuando se inaugura la sede occidental, ¿verdad? En estas instalaciones que usted ve, la arquitectura obedece a un estilo puramente europeo, ¿verdad? Que se conoce como Art Deco. Y fue así como se construye este edificio. Y aquí fueron inauguradas las oficinas del Banco Central de Reserva en aquella época. Bueno, vamos a empezar el recorrido, ¿verdad? Iniciando pues con lo que una breve reseña histórica de lo que es nuestra historia de la moneda, valga la redundancia. Y todo pues empieza con la semilla del cacao, ¿verdad? En épocas prehispánicas pues podemos decirle que nuestros indígenas, ¿verdad? Empezaron lo que era la dinámica económica con lo que era la semilla del cacao. Para ellos era tan importante que era catalogada como la bebida de los dioses, según menciona la historia. Y pues nosotros desde ahí vamos a empezar, ¿verdad? En nuestro recorrido por la historia en cuanto a lo que es la moneda del Salvador se refiere. Posteriormente a la venida de los españoles, las reformas que se dan en esos tiempos, ¿verdad? Implican pues un cambio muy radical en cuanto al manejo de estos recursos que eran de intercambio. Al punto que los españoles tomaron a bien pues cambiar este método que había y trajeron ellos su propia moneda, ¿verdad? Y fue así como nace lo que es, traen más bien dicho, lo que se conoce como el macaco o el morlaco, ¿verdad? Es una moneda muy rústica, ¿verdad? Que venía con unos sellos españoles, ¿verdad? De aquella época acuñada en México, ¿verdad? Y esas fueron las monedas que empezaron a circular en aquellos tiempos, ¿verdad? Y pues obligaron a nuestros antepasados básicamente a utilizarlas, ¿verdad? Les costó mucho, ¿verdad? Esos cambios les costaron mucho a ellos, pero pues se fueron adaptando a medida que el tiempo pasó y posteriormente con todos esos problemas, ¿verdad? Que esta moneda traía. Uno de los más, quizás, de los problemas más que están más marcados y que están más, ¿cómo podría decir? Más, en teoría, más alimentados en la historia es que la moneda en sí era de plata, ¿verdad? Pero si usted quería, por ejemplo, dar vuelto, ¿verdad? Nuestros antepasados no podían dar vuelto. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy sencillo a los alumnos cuando vienen acá, que si nosotros vamos a comprar una libra de azúcar a una tienda, ¿verdad? Y llevamos un dólar, nos tienen que dar vuelto. Pero en aquel tiempo, con el macaco, se tenía el problema de que no se podía dar vuelta porque la moneda valía más que el bien que uno iba a necesitar y lo que hacían es que con una tenaza tenían que cortarla, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos hoy en día, que ustedes ya van a ver en las tomas que van a hacer, algunas monedas que están seccionadas, ¿verdad? Cortadas porque las personas las cortaban con tenazas para poder dar el equivalente en metal por el bien que necesitaban en su momento. Entonces, esto y muchos otros desventajas más que traían esas monedas, ¿verdad? Obligaron a los españoles también a cambiarlas, ¿verdad? Y fue así como nace también en la historia. Se menciona que los españoles traen lo que era el real español también, ¿verdad? Y se empezó a manejar el término real y también, ¿verdad? En esa misma dinámica, el real español ya venía marcado, ¿verdad? El valor intrínseco en la moneda y el equivalente a lo que iban a valer las cosas. Música 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 Ya examinamos un poco la historia de la moneda del Salvador, pero si usted se quiere enterar más de la historia del Salvador, véngase al Museo Regional de Occidente, donde seguro se va a dar cuenta de datos que probablemente usted no sabía. Y si en estas fiestas julias decide venir a disfrutar, este es un lugar que no debe dejar de visitar. Con esta información vamos a volver a los estudios de Arriba Mi Gente. Música 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 Música